¿Qué es la migración sexual? ¿Qué es la migración sexual? La migración sexual no permite que se siga haciendo una vivienda de extensión de la ciudad, porque el costo de la condición de servicios es que no, desde llevar el agua y llevar la luz, tener el transporte, etcétera, etcétera. Entonces ahora las viviendas nuevas, esas de beneficio social que se cumplen tienen que estar dentro de un margen que incluya la marcha urbana. Si se hacen por fuera no tienen recursos públicos ni privados para los financieros. Entonces esto habla ya de la promoción de redes de justificaciones. La tendencia mundial es ahora a volver a habitar en lugares que no sean casas individuales, sino sean departamentos y por eso ya en León hay una ley. En Guarajua con una ley.